Ese amor que tienes aquí, y te hará regresar a ti, a tu hijo a Ecuador. Los 10 cuadros triunfadores se expusieron, y el jurado tras una difícil, exigente y prolija tarea, declaró triunfador la obra El Churia Vípero, del artista Walter Villarreal, con el premio Adquisición de la Universidad Andina, a la que felicitamos por su oportuno apoyo al trabajo creativo de estos artistas populares, que dejan muy en alto el nombre del Ecuador. El Churia Vípero